Mientras en el discurso la autoridad presume que los crímenes van a la baja, en la realidad las cifras oficiales muestran un incremento en el primer trimestre del año en los homicidios registrados, comparativamente a periodos similares de años previos. Tras actualizarse las cifras mensuales de la Fiscalía General de Justicia, quedó de manifiesto que los homicidios, muchos relacionados a temas del crimen organizado, acumularon 305 casos de enero a marzo del 2023. Esta cifra supera los 293 del año pasado, los 239 del 2021 y los 240 del 2020, cifras registradas en el mismo primer trimestre de cada año. A estas cifras se le suman 30 homicidios más que se han registrado durante los primeros días de abril, según el recuento periodístico. En tanto, durante el primer trimestre de este 2023, el delito de violencia familiar es el que registra mayor incidencia según las denuncias presentadas ante la autoridad, seguido de ello los delitos de lesiones, robo y delitos sexuales. Las estadísticas correspondientes a marzo apuntan a que se presentaron 1.906 denuncias de violencia familiar, y en estos primeros tres meses, un total de 5.083. El segundo delito con más denuncias fue el de lesiones, que sumó 461 durante el último mes y de enero a marzo un total de 1.248. Los robos se llevaron el tercer puesto con 925 en los primeros tres meses, 345 de estos durante marzo. Finalmente, los delitos sexuales sumaron 210 denuncias en marzo y 464 en total durante este primer trimestre. El pasado fin de semana, la autoridad anunció su intención de comprar un helicóptero Black Hawk y patrullas de Tesla para reforzar los trabajos de seguridad. Telediario Miranda Arias.